Porque no tenemos conserje, porque tenemos un problema de ya más de año y medio que la SED no nos resuelve, tenemos problemática también de gatos, los niños están estudiando pues entre las S's, porque un conserje de aquí está incapacitado y es incapacidad tras incapacidad, entonces si tú ves que un conserje está enfermo, pues tú mandas a un sustituto mientras que la otra persona está en recuperación, sin embargo no.